¡Suscríbete! 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 Si quieres pizzas, piensa en pizzas Si quieres hamburguesas, piensa en hamburguesas Pero no pienses en cosas negativas y esperes que te vaya bien en el mundo Mira, a mí me ha tocado mucho ver que de pronto taxistas, por ejemplo Dicen, no, todo está mal y nadie se sube y el tráfico y no sé qué Y por supuesto, les va de la patada el carro todo el tiempo, se les descompone Y casi no se les suben clientes, pasajeros, etc. Por lo mismo, no puedes estar pensando mal, sintiéndote mal y esperar que te vaya bien ¿Ok? Es una incoherencia Entonces, piensa positivo, siente positivo y verás que te va bien Y de verdad, así con los taxistas, tanto como con los deprimidos Te digo que me consta que entonces les va mal Como con los que son positivos y hasta me dicen ¡Ay, señorita! Sí, la verdad es que yo disfruto mucho mi trabajo, me encanta y no sé qué Y se baja una persona, se sube otra, se baja una persona, se sube otra Y si se les llega a descomponer el carro rápido, el mecánico se los arregla Les sale barato, en serio Nos conviene ser positivos, entonces necesitas hacer eso, mi vida En la salud, insisto, como te veo deprimido, veo que también a lo mejor te me inmunodeprimes Y andas como muy cacha en enfermedades Entonces, si alguien anda haciendo datos Si alguien tiene gripa, te da gripa Entonces, refuerza tu sistema inmunológico Toma algún multivitamínico Por favor, no te automediques De preferencia ve al doctor, comentarle tus síntomas Para que él te mande las mejores vitaminas para ti, va Y en el amor te veo, eso, triste, apachurrado y tu pareja lo resiente Y también no sabe cómo tratarte Entonces, pudiera ser que ahí las cosas están medio raras Relájate, mi vida, habla No te calles las cosas Háblalo con tu pareja para que tu pareja pueda entenderte Y apacharte más Y cuidarte más Y mimarte más Lo que tú te mereces Si no tienes pareja Sí veo que puedes conocer a alguien este mes Pero necesitas, insisto, estar en el talante adecuado Porque si no La vas a ver o lo vas a ver Y no te vas a animar ni siquiera a hablarle O no te vas a animar a ir a la fiesta a la que te invitaron Y ahí podías conocer a alguien, etc. Entonces, tienes que animarte, mi cielo Me gustaría mucho que tú este mes comas mucha naranja Si jugo de naranja en ayunas Eso te va a reforzar el sistema inmunológico Y trata de cargar contigo algo naranja Pero que todo el tiempo lo estés viendo No sé, una pulserita naranja Un listoncito naranja Un anillo naranja Ropa naranja Un cuarzo naranja Lo que sea Pero trata de cargar contigo algo de color naranja Porque el naranja representa la alegría E invoca mucho al ángel chamuel El ángel chamuel te va a ayudar Es el ángel del amor Y también habla del amor propio Entonces, si tú tienes amor propio por ti Créeme que entonces vas a tener amor por los demás Vas a tener tolerancia Vas a recobrar la fe, la alegría, etc. Entonces, bueno Les mando un enorme beso Que tengan muy linda tarde Si estos videos te están gustando Por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Terica Un enorme beso Bye Si te gustaría tener una taroterapia conmigo Por favor ponte en contacto ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella Y el tarot de Los Ángeles Para descubrir Como si te hiciéramos un diagnóstico médico Por qué tienes los problemas que tienes Ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud De lo que quiera que sea que estés padeciendo Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico Te damos todos los rituales y armonizaciones De magia blanca para que tú los realices en casa Ya sea con velas, con baños Diferentes limpias Todo de una manera muy sencilla y muy económica No te preocupes Para que puedas arreglar tu situación El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares Si vives fuera de México Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos Las formas en las que podemos tener la taroterapia Puede ser por Skype, por Facebook En videoconferencia Puede ser por teléfono O puede ser en persona Entonces, en serio Si te puedo ayudar en algo Si necesitas un consejo Si necesitas saber por qué estás viviendo O hay que circunstancia Que te tiene preocupado Por favor, ponte a contacto conmigo Y con gusto te atenderé Bueno, les dejo aquí abajo En la caja de información Mi correo electrónico Se llama igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail.com A este correo tú me puedes escribir Y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia Este costo lo vamos a respetar por todo este año Por todo el 2016 Precisamente en apoyo a la economía Entonces, aprovecha que está súper económico Precisamente para poder llegar a todos los bolsillos Les mando un enorme beso Linda tarde Bye